Soy del mar y soy del cielo Soy del fuego y de la tierra Soy del agua y soy del viento Soy del mar y soy del cielo Es la selva que humedece mis mareas Son los ríos de sangre mestiza Y el jaguar que llevamos en la mente Corre fuerte por mis entrañas Con el jaguar voy nadando por tu sangre Como el jaguar voy serpenteando Como el jaguar voy serpenteando Soy del mar y soy del cielo Soy del mar y soy del cielo